Hola amigos, tenemos nuevo video sobre las reparaciones que he realizado y esta información tal vez pueda ser de utilidad para ustedes en algún caso similar. En esta ocasión es un televisor marca Spiller de 32 pulgadas que presenta una imagen con líneas horizontales y verticales. Esto normalmente es una avería en el display que no se puede reparar pero les mostraré cómo se pudo restaurar en esta ocasión para recuperar su funcionamiento. Cabe mencionar que no es una reparación al 100% ya que la solución definitiva sería cambiar el display completo pero sabemos que no es fácil conseguir otro en buen estado así que se procede a hacer la revisión y si se puede restaurar para poder usar el televisor con una imagen aceptable, adelante. Así le sacaremos un poco más de tiempo de vida útil sin hacer una inversión costosa. A continuación vamos a ver el procedimiento que se realizó en esta ocasión. Comenzamos Muy bien, este es el modelo del televisor SP-LED32 y esta es la falla que presenta son líneas horizontales y verticales y en las orillas unas sombras. Les muestro la tarjeta TECOM para que puedan reconocerla. Les voy a hacer unas tomas cercanas y les mostraré el número de identificación. Lo primero que vamos a hacer es medir los voltajes necesarios en la tarjeta TECOM principalmente los voltajes de VGL y VGH. Localizamos ya los puntos de prueba de esos voltajes Ya conectamos el multímetro a tierra en la escala de 200 voltios y aquí, aquí tenemos el punto de VGH, aquí tenemos marcado el punto de VON que prácticamente es el mismo, tal vez hay alguna variación y del lado derecho está VOFF que es el punto que también lo conocemos como VGL. Aquí tomamos la lectura en VGH 26.9 Ok, están correctos y aquí en VGL o también marcado como VOFF tenemos menos 8 voltios así que son los voltajes correctos en la tarjeta TECOM no tenemos ningún problema el problema está muy posiblemente en los chips COF laterales aquí le dimos vuelta al display, lo pusimos al revés y aquí se pueden ver los chips COF de la tarjeta TECOM de la parte de abajo del display no se ve ninguno quemado entonces lo que vamos a hacer es medir los voltajes de los chips COF laterales vamos a identificar el número del chip COF lo buscamos y localizaremos a dónde son los puntos de prueba normalmente estas pistas que van en el interior del display en ocasiones se abren y dejan de conducir el voltaje hacia los chips COF laterales esta es la información del chip COF vamos a medir el voltaje de VGH y de VGL ok, ya tenemos el multímetro colocamos la punta negra a tierra y vamos a proceder a encender el televisor ok, ahí ya encendió con mucho cuidado verificamos en los puntos aquí tenemos en el punto de VGH 26 voltios que son correctos pero en el punto de VGL no tenemos los menos 8 voltios necesarios en el otro punto de prueba tenemos los 3.3 voltios pero vamos a restaurar entonces el voltaje de VGL que no está presente lo haremos con un bypass, un pequeño cablecito que tomaremos de la tarjeta TECON aquí ya lo tengo conectado a el voltaje VGL aquí está presente los menos 7.8 y vamos a proceder a hacer una prueba aplicando el voltaje al punto donde debe ir en el COF lateral, ahí pueden ver que ya aparece la imagen aunque hay unas líneas unas líneas fantasmas pero ya se restauró el voltaje en ese punto y podemos ver la imagen ahora lo que haremos es colocar un cable bueno, más bien es un alambre de poco diámetro barnizado de preferencia de los que se usan en los embobinados los sacamos por un costado del display y ahí le conectaré otro para hacer la conexión al punto de la tarjeta TECON de VGL lo haremos mediante una resistencia de 47 ohmios aquí vemos como fijé el cable también aquí en el empate con el otro para que no tenga movimiento y ya a realizar la prueba podemos ver la imagen restaurada aunque quedaron unas líneas fantasma ahí sobre el lado derecho de la pantalla sin embargo es una imagen aceptable pero la estuve probando un día completo y más tarde volvió a presentar esta falla ahora solo se ve unas líneas del lado derecho y la pantalla oscura la apagaré para que vean como se presenta ahora la falla al encender vuelven a aparecer las líneas horizontales y verticales pero después se pone la imagen completamente oscura y solo aparecen unas líneas del lado derecho vamos entonces a proceder a verificar los voltajes de nuevo y nos dimos cuenta que ahora faltaba el voltaje de VGH y ya no realicé el bypass al mismo COF lateral porque están muy cerca las pistas y se puede dañar entonces procedí a hacer la conexión en el COF de arriba se coloca también mediante una resistencia al punto VGH la resistencia normalmente la coloco de 47 ohmios pero no tenía así que le coloque una de 68 ohms ya quedó conectada y fijados los cables y ahora vamos a hacer la prueba final ahora sí vemos una imagen más nítida se le quitaron las líneas fantasma pero le quedó una línea bien definida del lado derecho solamente una con este procedimiento recuperamos la funcionabilidad del display y tenemos una imagen muy aceptable eso es todo en este video amigos nos vemos en el próximo si Dios lo permite hasta pronto